hola nosotros somos el equipo número 2 y el día de hoy les hablaremos sobre la manosa nuestro equipo está conformado por ansaldo sofía castro ricardo chávez berenda estrada christopher y su servidor lópez manuel antes que nada queremos hablarles un poco sobre quién descubrió la manosa esta persona fue un químico alemán de nombre emil fischer quien vivió de 1852 a 1919 sus estudios se caracterizaron por estar relacionados firmemente con la obtención de las estructuras moleculares esenciales como las como azúcares también algunos estudios sobre carbohidratos él fue quien descubrió la fenil hidracina esto ayudó a que se pudiera complementar investigaciones sobre la síntesis de glucosa fructosa manosa entre muchas otras por esto en 1902 fue galardonado con el premio nobel de kim primeramente que es la manosa se le conoce como un azúcar simple o monosacárido que son aquellos compuestos por una molécula simple de azúcar por lo que no puede descomponerse en algo más sencillo forma parte de algunos polisacáridos y glucoproteínas presentes en plantas y animales respectivamente su función principal es la de producir energía pero se verán otras en el transcurso del vídeo y es un azúcar común en glicoproteínas n enlazadas antes de avanzar debe de hacerse anotar su código enzimático el cual es ese 111 132 lo que la vuelve una óxido reductasa lo que hará que catalice la transferencia de los equivalentes reductores entre los sistemas redos básicamente que un agente reductor se oxide y que un oxidante se reduzca la imagen que se ve en pantalla y su forma ciclada otros datos sobre la manosa es que se le considera como una aldosa lo que quiere decir que su grupo funcional es un aldeído que sería esta parte señalada su fórmula molecular y empírica es la que está en pantalla este monosacárido posee la misma fórmula de la glucosa por lo tanto se considera la manosa como un epímero de la glucosa por lo que la diferencia está en el carbono número 2 dicho de otro modo el grupo de alcohol de este carbono está dirigido hacia la izquierda mientras que el de la glucosa está hacia la derecha esto en la fórmula lineal y en la forma cíclica se encuentra dirigido hacia arriba además la manosa forma parte del grupo de las exosas lo que significa que es un monosacárido formado por una cadena de seis átomos de carbón tomando esto en cuenta se le considera como una de las exosas de mayor importancia junto con la glucosa calactosa y fructosa la manosa puede ser encontrada de dos formas puede ser encontrada como de manosa y de manosa el de manosa siendo la forma menos abundante de manosa la de manosa se puede encontrar en los polisacáridos de plantas y glucoproteínas animales la de manosa es constituyente de glucoproteínas comúnmente de glucoproteínas n enlazadas también esta esta interfiere en lo que son las estructuras de polisacáridos ya sea por ejemplo como el manano y el glucomanano la forma alfa de manosa es un azúcar sabor dulce y la forma beta de de manosa por otro lado tiene sabor amargo una solución pura de alfa de manosa va a perder su sabor dulce con el tiempo y se va a convertir en el en la forma beta y pues ahora va a tener un sabor amargo de manosa también es un primero de glucosa en su segundo carbono sobre las funciones de la manosa en general se sabe que es uno de los residuos carbohidratados que va a participar en la interacción entre el óvulo y el espermatozoide de los animales además los receptores de manosa que están en el espermatozoide van a regular la fusión entre los gametos durante la fertilización del óvulo en los humanos también forma parte de una de las glicoproteínas más importantes en el huevo la conalbumina que contiene manosa y va a inhibir el crecimiento de virus y de otros microorganismos otra de sus funciones es con la goma de algarrobo que está estructurada en unas partes con manosa este compuesto es uno de los más empleados para dar consistencia y textura a los alimentos como helados y yogurto además la manosa se acumula en las células como manosa 6 fosfato una forma poco asimilable por las células tumorales por lo que se ha sugerido su empleamiento en la lucha contra el cáncer bueno ahora pasamos con las funciones de la manosa en el cuerpo humano entonces las moléculas de la manosa tienen la capacidad de expulsar de las vías urinarias a la bacteria E. coli ya que el cuerpo humano no tiene la capacidad de poder utilizar a la manosa pues de esta manera ella pasa a través de los riñones hasta el conducto urinario y ya que la bacteria E. coli es atraída de una manera bioquímica a la manosa de esta manera puede ser expulsada a través de la orina directamente otra función bastante importante de la manosa es que ésta se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo humano y como ya habíamos mencionado antes ayuda en la formación de las vainas de milina en las células nerviosas ahora donde podemos encontrar a la manosa pues la manosa se puede encontrar tanto en microbios en plantas y animales y en su forma libre la podemos encontrar en pequeñas cantidades en una gran variedad de frutas y vegetales como lo pueden ser las melocotones las manzanas naranjas arándanos este repollos brócolis etcétera y también a su vez la podemos encontrar en el plasma de algunos mamíferos ok la vía metabólica de la manosa para que la manosa pueda entrar a la ruta glucolítica debe de pasar por ciertas conversiones la manosa se va a convertir a manosa de cisosfato mediante la acción de la enzima exoquinasa y esta reacción nos va a consumir lo que es un ATP después la manosa de cisosfato mediante isomerización que recordemos es cuando una molécula es transformada en otra que va a poseer los mismos átomos pero dispuestos de forma distinta esta isomerización va a estar mediada por la fosfomanosa isomerasa y nos va a dar como resultado la fructosa de cisosfato ya haciendo un metabolismo glucolítico listo para entrar al glucólisis y poder ser metabolizado bueno yo les voy a hablar un poco acerca de la glucólisis un pequeño resumen por encima empezamos con que la glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular esta se compone de una fase que regía energía esta guía de una fase que la libera es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato así como se ha puesto en la imagen como por medio de un total de 10 reacciones las enzimas de nuestras células van transformando a la glucosa y le van agregando energía pero después le empiezan a descomponer la parte de en dos y la siguen descomponiendo para sacarle la mayor energía posible en estos organismos que realizan respiración celular la glucólisis es la primera etapa de este proceso pero sin embargo la glucólisis no requiere de oxígeno por lo que muchos organismos de neurobios también tienen esta vía algo que quería mencionar es que la glucólisis pues como mencioné se lleva a cabo dentro de las células las enzimas son las que llevan a cabo esas reacciones entonces para llevar a cabo la descomposición de los carbohidratos se utilizan tres vías metabólicas las cuales son la primera es la glucólisis que es esta la que abarcamos ahorita la segunda es el ciclo de Krebs y la tercera es la fosfodilización oxidativa si no estoy en sí, sí, sí fosfodilización oxidativa entonces esas tres vías metabólicas son las que se usan para descomponer los carbohidratos en la siguiente parte les voy a explicar cómo es que se relacionan entonces la glucosa no es el único carbohidrato que se descompone dentro de las células también es la sacarosa, el glucógeno, la manosa y la lactosa todos ellos son carbohidratos entonces la manosa entra a esta vía metabólica entra a esta que expuse aquí de esta manera después de las fracciones que mencioné mi compañera que pasa de manosa, manosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato aquí es donde ya se incorpora a la vía metabólica que va a 100 líneas rectas son 10 pasos que van a 100 líneas rectas al final todos los tres al final todos estos todos estos diferentes carbohidratos van a terminar dando lo mismo dos piruvatos entonces no importa por dónde empieces siempre van a dar a la misma solo es como es un árbol por el cual se van yendo a un solo camino así como decir que todos los caminos llevan a Roma pues todos los carbohidratos estos llevan a los dos piruvatos serían lo mismo se van como uniendo a la vía o al camino metabólico en conclusión la manosa es un monosacárido de 6 carbonos que también se le puede conocer como una aldoexosa forma parte de los polisacáridos en las plantas y glucoproteínas en los animales produce alrededor de 4 kilocalorías de energía si se consume un gramo de esta la podemos encontrar en frutas como el durazno se usa para bloquear sabores realizar postres, helados, yogur y la obtención del papel participa en la interacción de lóbulo y el espermatozoide durante la fecundación erradica la E. coli y la vamos a tener presente en todas las células de nuestro cuerpo y va a ser de rápida absorción se va a convertir en monosacidifosfato por acción de alexoquinasa bueno, muchas gracias por su atención les dejamos nuestras fuentes de consulta hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!